Y el Presidente de la República habló sobre este caso y dice estar relativamente optimista sobre la suerte que correrá el Estado paraguayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta demanda por presunta desaparición forzada y tortura presentada por Juana Rom y Anuncio Martí. A su retorno de Costa Rica, donde participó de la sesión del órgano judicial de la OEA, aseveró que ahora la Corte está más enterada de todo lo relacionado al secuestro de María Edith Bordón sucedido en el año 2001. El titular del Ejecutivo indicó que la situación es difícil, teniendo en cuenta que el Estado estuvo indefenso por demasiado tiempo, por lo que reconoció que el optimismo no está en un 100%. Estamos optimistas porque sentimos que entendieron con claridad la preocupación del Estado paraguayo y me atrevo a decir gran parte también del pueblo paraguayo. Mantengámonos unidos los paraguayos, esto tiene que ser un tema que nos una a todos, todavía tenemos desafíos en adelante, no voy a ser demasiado optimista, pero creo que dimos un paso significativo y podemos tener esperanza de que el Paraguay puede salir airoso de este proceso. Las víctimas están evidentemente así como nosotros. Un poco revivir ese momento es un momento doloroso para todos. Bueno, y las víctimas también se sintieron muy conformes por nuestra presencia, nuestro apoyo. Y también todos salimos con mucha esperanza, ¿verdad? De que por lo menos se le escuchó, no solamente al procurador o al trabajo que se hizo entre la Procuraduría y la Fiscalía, sino se le escuchó al pueblo, ¿verdad? Porque creo que todo tomó una significación diferente ante la presencia, no de la persona de Mario Abdo, sino por la investidura del presidente de la República del Paraguay. Gracias.